Y tú que no me falles Nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el colaje? ¿Por qué hoy que estás vencido me digas caridad? ¿Ves que no es lo mismo amar que ser amado? Hoy que estás acabado, qué lástima me das ¡Venga, Julia! Maldito corazón, me alegro que ahora superas Que llores y tú humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Ay, corazón santo, levanta el pie Que me estás guisando la luz Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que llores y te humildes ante este gran amor Y a ti te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Orientando este gran amor No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Sólo te bastante Que llores y te humildes ante este gran amor